Este es el Oñedo del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómitra. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí a mi amigo Fran Gerrubio, que no es la primera vez que viene, que estuvo aquí hablando con nosotros del libro de Satán y que hoy nos va a hablar de otra publicación, también vinculada al ocultismo, esta edición que ha hecho Valdemar sobre Ariester Krogle, con el libro de las mentiras, el equinoccio de los dioses, aquí lo podéis ver, luego tendréis una imagen en lo que es el enlace a la web. Y lo primero, un poco comentarte, a ver, es la segunda obra que un poco trabajas en la edición de Krogle. Cuéntanos un poco esta segunda edición que habéis sacado, ¿hacia dónde se dirige o qué es lo que contiene? Bueno, han pasado 17 años desde que salió el primer volumen, El continente perdido, en el que se pretendía dar a conocer al lector en castellano o en español, la obra de Aleister Krogle mínimamente bien traducida. Entonces se consiguió la colaboración, tanto para este libro como para el anterior, de José Francisco Ruiz Casanova, que ya había hecho una traducción de poemas de Krogle, sobre Valdem, y que ya había hecho también traducción para Siluela de relatos de Aleister Krogle y de Fantásticos. Entonces, bueno, lo que se trata es de, en el primer volumen se trataba de dar una visión de Aleister Krogle como escritor, en el cual había conferencias, había poemas, había artículos periodísticos, había incluso un relato sobre el hundimiento de la Atlántida, que era el que daba título a la obra, El continente perdido. Estaba también en el libro de la ley. ¿Qué es lo más clásico? Bueno, hablamos que él fue alpinista, fue ajedrecista, fue poeta y fue profeta. Entonces, como profeta escribió el libro de la ley. Y en este se ha tratado de seguir un poco en la línea literaria filosófica, pero ya abriéndose un poco más al sistema mágico con CK de Aleister Krogle, en el que predomina fundamentalmente una síntesis de la cábala con cuestiones relacionadas con la alquimia, la francmasonería y otros sistemas. A ver, esto me interesa. El sistema mágico de Krogle, en su momento, cuando estuvimos hablando de este libro, me comentaste un vínculo especial con el tema masónico. En este libro, en prólogo, al contrario que del anterior, que era muy general sobre su biografía y sus peripecias, lo que habla fundamentalmente es de sus relaciones con la masonería y con el espionaje. Aleister Krogle fue, según nos cuenta él, en su autobiografía, las confesiones, fue iniciado en México cuando fue a... Por un mason español, ¿verdad? Exacto. Se pone por Jesús, un señor que era de la casa de Medina Sidonia, que se llamaba Jesús, y que le hizo miembro de una orden que se llamaba a la orden de la lámpara invisible. Y allí fue iniciado, según él, los grados, hasta los grados máximos, 33, jocés, antiguo y aceptado. Con el tiempo, él luego se inició, hoy encontró ese dato, que debería haberlo conocido antes, pero esto ha tardado en publicarse cinco años, y yo he acabado ya un poco cansado del tema. Se ha descubierto que Aleister Krogle no se ha descubierto, o sea, se sabía. Él se inició en la gran logia de Francia, en la misma vertiente masónica irregular que luego fue iniciado René Denón. René Denón fue en la logia Tebas y él no fue en una logia que ahora no recuerdo el nombre, te lo dijo como una curiosidad. Entonces, bueno, Aleister Krogle, en la Orden de la Aurora Dorada, la Golden Dawn, estuvo en contacto con gente que era masónica, porque era una orden para masónica, que había sido fundada, entre otros, por William Wynne Westcott, que era un alto grado de la francmasonería, y que también había nacido en la misma ciudad que había nacido Aleister Krogle, que era Limington. Entonces, ¿tiene formación masónica importante en lo que es toda esa orientación que después se...? Y en este libro concretamente, sobre todo en los materiales de Comson Pax y en el equiloccio de los dioses, el equiloccio de los dioses es un comentario que nace veintitantos años o treinta después del libro de la ley, en el cual aclara un poco cómo se hizo y luego da una serie de claves mágicas y cabalísticas sobre el texto. Y Comson Pax es un texto que, no es un texto, en realidad es un aglomerado en el cual hay teatro, hay una canción que es La Gitana, que es un poema, que luego en La Canto está por ahí en internet, podéis encontrar ese poema que ahora por lo visto Iker Jiménez ha encontrado a un hijo de La Gitana, y... 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 él participa durante la primera guerra mundial en actividades de propaganda a favor de los alemanes entonces él se infiltra, digámoslo así, él aduce que se infiltra dentro de los ámbitos pro-germanos de los Estados Unidos y él entonces realiza actividades de lo que se llama desinformación o propaganda negra que es exceder mucho la propaganda que hace en favor de un bando para que ese bando quede, digamos, desacreditado incluso se le vincula un poco al caso de Lusitania que es un barco inglés que fue torpedeado en el año 1915 en el cual fallecieron como 1200 personas y que fue el Casus Belli que al cabo de dos o tres años determinó a Wilson entrar en la guerra a favor de... ¿Y si él en teoría habría estado detrás de algunos de esos temas? Él en teoría estuvo metido en muchas cuestiones de estas, en el tema de espionaje Richard B. Spence, que es uno de los máximos especialistas en espionaje que hizo la biografía de Sidney Raley tiene un libro sobre este tema que se llama Agente 666 donde llega a decir que casi toda la vida de Crowley estuvo dedicado al espionaje incluso cuando estuvo en la Golden Dawn se supone que entró determinado por sus superiores en el espionaje que incluso dejó de estudiar en Cambridge, se lo estudió en el Trinity College abandonó los estudios y que eso estuvo determinado porque él demetió un altísimo cargo del gobierno estuvo todo determinado por sus actividades de espionaje porque McGregor Matters se supone que era pro-germano y que estaba vinculado a la causa Jacobita que era una causa legitimista de los Estuardo frente a los gobernantes de, si no me equivoco, de la Casa de Hanover pero en todo caso, todo esto lo que nos está retratando es la vida completamente pintoresca de un personaje, que ahora entraremos a hablar de esta cuestión que tiene una biografía completamente novelesca y cinematográfica y que ya en vida, aunque es un personaje de finales del siglo XIX, principios del siglo XX ya en vida, tiene elementos propios de una celebrity, me atrevería a decir y luego si quieres lo comentamos pero ahora, lo que más me interesa entonces no es tanto, bueno, pues estos detalles que vos mencionabais, sus vínculos con la masonería o con el espionaje sino propiamente lo que es la vía, entre comillas, iniciática de Crowley que entendemos los dos en algunas cosas no vamos a estar de acuerdo, en otras sí entendemos los dos que era una vía de esas que llaman de la mano izquierda entonces yo te pregunto exactamente en esos desarrollos mágicos que él hace vinculados a la cábala y demás muy someramente, para que nos entiendan los que nos puedan ver ¿qué es lo que estaba planteando él en su vía iniciática y mágica? Bueno, él planteaba una superación del cristianismo que consideraba, como lo consideraba Nietzsche y lo consideraba Ébola de los graves problemas de su tiempo porque el tiempo de Crowley no es nuestro tiempo nosotros conocemos a Crowley ahora a partir de la portada esta del álbum de los Beatles y a través de la contracultura pero Crowley fue un hombre heredero del siglo XIX era un hombre que, como espía o como farmacón era un hombre que su manera de formarse estaba relacionada con la reina Victoria con el imperio británico entonces es un mundo muy distinto del nuestro entonces lo que quiero que entiendas es esto entonces, en aquella época, tanto Nietzsche como Crowley confrontaron una sociedad donde los valores estaban determinados por el espíritu judeocristiano muy restrictivo, muy puritano y él planteó una ruptura total con todo esto de hecho, no solo él, también había otros personajes en la época, en la misma Alemania hubo antes de la Guerra Mundial el desarrollo de actividades que podríamos llamar pregipis había una serie de... pero esto nos hace que haya un tema que nos interesa aquí en el audio del logo yo es que lo que veo en el Esther Crowley y en Nietzsche que le has mencionado es una aproximación a la vida de la mano izquierda en el caso de Nietzsche, casi inconsciente sin conocer doctrinalmente qué cosa es en el caso de Crowley, con mayor conocimiento pero ni entender un conocimiento desviado y el resultado final es una vida de la mano izquierda fallida cosa que en Julius Ébola, que le has mencionado creo que no se daría de hecho, Ébola es verdad que es muy crítico con el cristianismo pero en sus textos de juventud más adelante, en sus textos de madurez él distingue el cristianismo protestante que es el que ve realmente puritano del catolicismo, sobre todo medieval que no lo consideraría tan contrario a una vía iniciática espiritual superior entonces, yo lo que veo en Crowley a mi entender es que hay una búsqueda de iniciación conforme a la vía de la mano izquierda que al final resulta fallida y creo que resulta fallida en gran medida por el personaje que se acaba convirtiendo a Crowley su relación con las drogas completamente desproporcionada y a veces delirante su relación con la magia que resulta obsesiva y más propia del ocultismo que de un esoterismo en el sentido ortodoxo y profundo y la propia relación que él establece con su imagen con su ego que le hace comportarse con una vocación de celebrity te decía una vez por teléfono que casi quería ser como guarjoliano y te me echaste encima no hombre, no, qué coño guarjoliano bueno, quería decir que parece ya casi que prefigura los iconos pop del siglo XX con esa manera de hacerse fotos vestido como si fuera un profeta vestido como si fuera Buda vestido como si fuera un faraón del antiguo Egipto reconoce que en todos esos elementos de vivo lo que se manifiesta es cualquier cosa menos una verdadera iniciación y despertar espiritual bueno, yo no sé muy bien qué significa para ti ni qué significa verdadera iniciación o despertar espiritual lo que sí pues porque ya es un tema mucho más intenso y profundo entonces sí te puedo decir que Anister Crowley fabricó en gran medida su imagen como la fabricaron muchísimos fabricó su personaje vamos a ver, Lord Byron también efectivamente Lord Byron y Richard Francis Barton también era bastante más común de lo que creemos que las personas en el marco de un mundo que solo existía la prensa existía la pintura y existía la fotografía pues destacaran y fueran destacados por sus cohetarios es decir tampoco era tan raro sí, pero en eso en eso ya tiene una conducta muy moderna muy propio de lo que va a ser la modernidad contemporánea ese crear un personaje que es en sí mismo una celebrity que sus extravagancias aunque beban de fuentes doctrinales porque Anister Crowley sí bebe de fuentes doctrinales de tradición esotérica cosa que no hace Nietzsche yo creo en ningún caso Anister Crowley sí bebe de fuentes doctrinales tradicionales sin embargo su conducta a mi entender es puramente moderna más en esa afición que tiene de celebrity y luego en el uso que hace de la magia el planteamiento que le hace de la magia me resulta yo digo entre obsesivo y ocultista porque no sé si opinarás igual vamos a ver el uso que hizo Anister Crowley de la magia es muy distinto que lo que nos cuentan los periódicos o sus adversarios sobre este tema René Renón en una carta a Julius Evole del año 49 llegó a plantear que Anister Crowley cuando ocurrió el episodio con Fernando Pessoa en el que simuló su suicidio lo que había hecho era irse literalmente durante ese tiempo a Alemania para asesorar a Adolfo Hitler esto es una cosa que dijo René es decir se calentó se calentó gracias que la gente del ámbito cultista como la gente del ámbito político como la gente de cualquier ámbito está abierta a estar equivocada en muchas cosas él en gran medida fabricó su imagen como un mago porque los magos muchas veces trabajan en su propia imagen el trabajo además disfrazarse muchas veces de esos personajes sí lo de esos disfraces completamente era parte de lo que era digamos prácticas mágicas directas él no era un místico era un mago entonces un mago en la medida en que es visible para los demás y en la medida en que se hace visible tiene que jugar con la imagen otras personas no tienen que hacerlo Andy Warhol jugó con la imagen porque de cierta manera también era un mago pero en el caso de Corley además él jugaba con la imagen porque tenía que desinformar él tenía como cobertura cuando trabajaba de espía ir de un lado para otro destacando era invisible siendo visible sí era una manera de llamar desaparecer en su misión profunda con la imagen que utilizaba de exacto quiero decir que es una manera de entenderlo vamos a ver que no se puede dudar de lo fascinante del personaje de que muchas veces en sus textos y en sus planteamientos está tocando vetas del mundo tradicional cuando dice todo hombre es una estrella cuando dice haz lo que quieras es la única ley está diciendo una cosa mucho más profunda porque primero hay que saber qué es lo que quieres está hablando del conocimiento de uno mismo tengo aquí anotados unas frases que incluía esto aquí donde él decía el cuerpo de Dios es la verdad su sombra es la luz estas son frases de Crowley que tienen una connotación neoplatónica a mí me recuerda a Plotino y tiene también aquí otra frase donde dice los colores son muchos la luz es una que es una frase también muy propia del esoterismo en su sentido ortodoxo entonces yo creo que él sí bebe de fuentes correctas pero en su desarrollo posterior me resulta paradigmático por moderno no por un verdadero esoterista que a lo mejor esa modernidad forma parte de sus herramientas mágicas bueno también podríamos entrar a valorarlo a mí a priori me resulta más una celebrity del mundo contemporáneo que a lo mejor un mago en su sentido más eminente pero hablo con cierto desconocimiento también es verdad como tú si tienes ese conocimiento de la figura de Crowley otra cosa que sí te quería comentar es que efectivamente podemos discutir aquí si Crowley es una iniciación fallida yo estoy convencido de que es una iniciación fallida como eso podíamos discutirlo no vamos a estar de acuerdo pero sí podíamos hablar del papel que ha tenido la cultura casi rock de cómo ha sido incorporado por grupos de rock de heavy metal de pop los Beatles en la portada del Sanger, Pepper, Lonely sexo, drogas y magia ceremonial sexo, drogas y magia ceremonial entonces claro en el mundo bueno él también hizo música él se fue a San Petersburgo en el año 1911 o 10 o algo así antes he metido la pata y he dicho que la Casa Real de Inglaterra tenía que ver con los Hannover con los Hannover tenía que ver Guillermo pero los que viven en el Pobelan ahora son los Windsor pero en realidad tienen orígenes alemanes se fue a San Petersburgo y él se fue con un grupo de chicas que tocaban el violín y representó los misterios del Eusis bueno él era un poeta ahora todo eso nos parece excesivo pero en aquella época lo excesivo era la manera de manifestarse determinado tipo de personajes Oscar Wilde era excesivo sí, también por ejemplo excesivo es todo el mundo y nos parece penoso pero entonces es muy distinto era otra cosa es que lo veas un poco así entonces él sí tenía dotes para ser actor a lo mejor hubiera sido un actor como Marito Pérez Caldo si hubiera nacido pues 20 o 30 años después hubiera sido un guionista de Córdoba sí, cineasta cineasta y guionista otro detalle que yo veo en Crowley muy propio de la modernidad y por tanto ajeno al verdadero esoterismo es su relación con las drogas es alguien que banaliza el consumo de drogas aquí estuvimos hace poco grabando con nuestro amigo Alejandro que es psicólogo sobre el tema de la banalización de las drogas en la época contemporánea y él con la excusa del supuesto uso ritual de las drogas y tal acaba haciendo un uso puramente contemporáneo insensato y bueno pues de banalización de las drogas que es algo propio de nuestra época que sería otra de las fallas que tendría su discurso Alejandro o Aleister Crowley o Aleister Crowley bueno Aleister Crowley con las drogas completamente disparatada insensata Aleister Crowley en realidad se cambió el Alexander por Aleister Aleister Crowley jamás hizo un uso banal de las drogas siempre utilizó las drogas para abrir una puerta a tener experiencias transensoriales y para estar en contacto con seres de burbada crees que tenías experiencias transensoriales porque las referencias que le escriba al respecto las cosas que dice o incluso respecto de la heroína y tal yo la verdad es que a mí me parece una persona que está haciendo un uso totalmente moderno y contemporáneo de las drogas a mi entender hasta Ébola reconoce en ese sí en el artículo de máscara y rostro en el artículo y reconoce que el uso que hacía de las drogas Crowley dependía en gran medida de que era un hombre con unas predisposiciones psicofísicas muy distintas que el resto de eso Crowley cuando tomaba heroína tomaba dosis que hubieran matado a tres o cuatro personas si las tomaba sin problema y además tomaba heroína en una época que hay que señalarlo la heroína entonces no estaba prohibida de eso la heroína había sido elaborada para combatir el uso de la morfina que también eran drogas legales es decir Crowley nunca se movió ya más que en la etapa más tardía de su vida en el mundo de la prohibición las drogas no estaban excluidas de la vida cotidiana bueno yo es que este es otro tema hablábamos la otra vez aquí con mi amigo el psicólogo con el tema de la banalización de las drogas yo creo que él hace un uso por lo menos como mínimo irresponsable del universo de las drogas que es algo muy propio de nuestra época él lo quiere dar una cobertura ritual una cobertura mágica como se ha hecho también en la época contemporánea desde los años 60 de las drogas él se ha querido dar una cobertura que en el fondo está simplemente tapando una conducta a mi parecer disfuncional pero bueno eso que es más a la que no vamos a estar a la guarda voy a aceptar una cosa vamos a ver te voy a aceptar que aleste clorri debió darse en determinado momento cuenta como las víctimas de Hiroshima los supervivientes nosotros no dieron cuenta de nada ya estaban quemados se dio cuenta de que las drogas se enganchaban que los opiáceos se enganchaban pero eso no lo sabía prácticamente nadie entonces entonces que aleste clorri acabó enganchado hombre aleste clorri acabó enganchado si acabó enganchado y los de Hiroshima acabaron muriendo y cayéndose en las uñas pero no lo sabían es decir aleste clorri acabó así empezó y ya está y no hay más y la gente que toma morfina y heroína que muchos de ellos son médicos que la pueden conseguir sin estar mezclada y la pueden conseguir sin problemas no muestran en general ninguna disfunción en su trabajo profesional o sea quiero decirte con ello que que no es vandalizar las drogas utilizarlas como las utilizaba aleste clorri a la bestia porque él las utilizaba no para divertirse yo creo que bueno es otro debate el tema de las drogas pero yo veo en esa parte concreta del discurso de Crowley respecto de las drogas otro elemento moderno que yo no puedo estar de acuerdo en cualquier caso el libro interesantísimo Crowley un personaje fascinante encantado de tenerte aquí colega muchas gracias a ti